Hola a todos, hoy MediInteractivo les trae el abordaje del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en mayores de 15 años apoyado en el Fulgograma del MinSAL parte 1. ¿Por qué tratar la hipertensión arterial? Bueno, porque es una enfermedad silenciosa de la cual se tiene muy baja percepción de riesgo, pero que ocasiona una gran carga de discapacidad y morbi mortalidad. Es un factor de riesgo preponderante para presentar enfermedades cerebrovasculares, desarrollar aterosclerosis, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. ¿A quiénes les indicamos cambios de estilo de vida y fomentamos estilos de vida saludable? A todas las personas diagnosticadas con hipertensión arterial. Pero entonces, ¿quiénes deben iniciar farmacoterapia? Esta es una tabla resumen de las indicaciones de farmacoterapia según cantidad de factores de riesgo y niveles de presión arterial del MinSAL, en donde teóricamente el único caso en que se podría indicar sólo cambios de estilo de vida y sin fármacos, es en personas con bajo riesgo cardiovascular, sin factores de riesgo y niveles de presión alterados por sobre los 140, con 90 milímetros de mercurio, pero bajo los 160, con 100. Pero, es mucho mejor guiarse por las categorías de riesgo cardiovascular. Recuerden que para estimarlas pueden usar calculadoras validadas en Chile o las tablas de Framingham. Entonces, primero, si tenemos una persona con bajo riesgo cardiovascular, según la guía de hipertensión arterial del MinSAL del 2010, se deben fomentar cambios de estilo de vida y ver si controla su presión arterial en un plazo de tres meses. Si no lo logra, se debe adicionar un fármaco y controlarse a los seis meses. Si logra controlar, continúa en seguimiento y si no, se deriva especialista, siempre habiendo evaluando la adherencia al tratamiento. Por otro lado, la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019 sugiere iniciar tratamiento farmacológico tras un tiempo de empezar cambios de estilo de vida en pacientes con bajo riesgo cardiovascular, por sobre la indicación anterior del MinSAL, dada la mayor adherencia a fármacos que se puede lograr desde el inicio del tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos caso a caso considerando los valores y preferencias de cada persona antes de iniciar la farmacoterapia. Ahora, en el caso del riesgo moderado, se inician cambios de estilo de vida y monoterapia farmacológica. Sería este mismo camino a seguir si inician fármacos en riesgo bajo y se evalúa en seis meses si controla o no su presión arterial. En caso de no hacerlo, se deriva especialista. Finalmente, en casos de alto riesgo, se fomentan cambios de estilo de vida y se inicia farmacoterapia combinada, es decir, dos o más fármacos. Se evalúa el plazo de tres meses si las medidas fueron eficientes y continúa en seguimiento o si se deriva especialista, teniendo en consideración que a mayor cantidad de fármacos y horarios de toma, menor es la adherencia que se puede esperar, por lo que no olviden evaluar la adherencia en cada control. En resumen, si logramos buenas cifras de presión arterial, se realiza seguimiento con controles cada seis meses y exámenes cada dos años en bajo riesgo, en moderado y alto cada cuatro y tres meses respectivamente con exámenes anuales. Y por otro lado, si no normotensa, se evalúa la adherencia al tratamiento a través del test de Morisky-Greenlevin y si es adherente y no logra resultados, se deriva especialista, pues podríamos estar ante una hipertensión arterial secundaria. Ahora, al momento de recetar fármacos y no lograr control, tenemos distintos caminos. Uno es cambiar el fármaco. El segundo es aumentar la dosis del fármaco siempre que esto sea viable y seguro para la persona hasta sus dosis máximas y el tercero es agregar otro fármaco a su terapia. Bueno, eso fue todo por ahora. Esperamos como equipo de ayudantes que les haya gustado. Atentos a la segunda parte y no olviden seguirnos.